Bienvenidos a esta edición especial de Conozca a su Comisionado. Soy Janet Pérez. El Tropical Park, construido en 1979 en el sitio de una antigua pista de carrera de caballos, atrae a cerca de 1.5 millones de residentes y visitantes anualmente. El parque del condado está situado en el corazón de Westchester, en el Distrito 10 de Miami-Dade, representado por el senador Javier Soto. Hoy el senador comparte con nosotros por qué el Tropical Park es una joya del condado. Muy buenas, pues aquí nos encontramos hoy día aquí frente al Tropical Park, llamado también el Central Park de Miami. Igual que el Central Park de Nueva York, este es el Central Park de Miami, según dicen nuestros amigos, los residentes de todo este condado. Este es un parque público, este es un parque de todo el mundo, este es un parque de todos los que pagamos impuestos aquí en Miami-Dade County, en el condado Miami-Dade. Este es un parque que le pertenece a todos y un parque tan popular que aquí lo visitan, lo visitan un millón y cuarto de personas al año, eso es mucha gente, y lo disfrutan también, porque este parque tiene para todos. Este es un parque que es de todos, es para todo el mundo y para que todo el mundo lo disfrute. Y, por cierto, así está reconocido como un parque histórico, porque este parque es histórico, reconocido por el condado y por el Estado, es un parque histórico. Y ahí en la entrada del parque hay un letrero precisamente que indica eso, ese letrero de hierro que está ahí pegado a la calle. Aquí a la entrada del parque tenemos lo primero que nos encontramos por aquí, es el centro ecuestre. Este es un centro, como ustedes saben, donde aquí se hacen muchas fiestas de caballos, se hacen también ferias ganaderas, se entrenan niños y niñas, inclusive la policía en una época lo usó, creo que la volveré a usar ahora, yo sí quiero que lo vuelvan a usar y que tengamos una policía a caballo fuerte, como en otras ciudades del mundo, nos hace falta eso. A continuación al lado está el estadio de fútbol y el estadio de track, de correr y de actividades de ese tipo. Ese estadio, yo me acuerdo que se hizo nuevo no hace tanto tiempo atrás. Allí se efectúan juegos de high school, la gente disfruta mucho, tenemos muy buenos teams de fútbol de high school aquí en la zona. Al lado justamente, está un poquito más allá, está el trillo de la naturaleza o el caminito de la naturaleza. Ese es un centro, una área protegida del parque donde no se puede hacer ninguna actividad porque hay vegetación y animales protegidos. Y entonces lo hemos dedicado a que las personas puedan entrar, puedan caminar y puedan como desconectarse del mundo. Inclusive tenemos un programa nuevo que se llama Solitude, que es para estar solo ahí, sin teléfono ni nada, y que la gente se desconecte un poco y piensen un poco en mediten, cosas buenas para la cabeza. Hoy día que hay tantos problemas. Entonces tenemos los shelters, las casitas estas alrededor del lago y alrededor de los lagos, donde la gente puede ir a alquilar eso, donde la gente puede pagar una módica cantidad y pasarse ahí el día entero con la familia o los amigos. Yo se lo recomiendo mucho cuando se quieran apartar de toda esta parte de acá que tienen tanta actividad y tanta bulla y tanta cosa, pues así se están mejor con la familia y con los amigos. Entonces tenemos por esta área también la loma grande, la loma grande. Esa loma grande que es tan popular aquí en Miami, en el condado de Miami-Dade. Yo creo que no hay teenagers que no han estado corriendo por esa loma para arriba y para abajo. Y allí, por cierto, se ejercitan muchas personas. Yo los he visto subiendo y bajando, ejercitándose. Gente con entrenadores privados. Tenemos los campos de pelota, que algunos tienen nombre de jugadores famosos. Tenemos un campo de pelota que está nombrado por Felo Ramírez, el gran Felo. Yo estuve ahí con Felo cuando a eso le pusimos el nombre de él, el nombre de Felo Ramírez. Famoso que está en el Hall de la Fama del Baseball en Cooperstown. Bueno, aquí tenemos ahora el Cultural Center, el Cultural Art Center, el centro cultural que se llama Westchester Cultural Art Center. El centro cultural de Westchester porque el Tropical Park está situado en Westchester. Y este es un centro maravilloso, construido con toda la última técnica, con unos detalles extraordinarios por fuera y por dentro, con un uso del espacio que a mí me maravilla, como cada pulgada de terreno ahí se utilizó. Es fino por todas partes. Usted entra allí y lo mira y lo ve, se fija en los detalles y es muy fino, muy fino. Y tiene un salón de actividades como de shows, muy bueno, buenísimo. Ahí se llevan a cabo obras de teatro, se llevan a cabo obras de Broadway, se llevan a cabo fiestas, actividades. Maravilloso, maravilloso. Tiene que ir allí un día a una función y disfrutar eso. Tenemos campos de soccer, campos de soccer, algunos campos de soccer de estos que estamos ahora mejorando, mejorando mucho, poniéndole nueva hierba. Allí juegan muchos teams de niñas, yo sé, porque hay amigos míos que tienen las niñas jugando allí. Los campos de básquetbol que están a continuación, allí juegan mucha gente, sobre todo masculinos, hombres jóvenes, hombres un poquito ya no tan jóvenes también. Juegan mucho en el mismo centro del parque. Ah, tenemos ahora una cosa nueva que a lo mejor ustedes no lo conocen, el pickleball. El pickleball es una especie de tenis más pequeño. Hemos construido cuatro nuevos. Este es el deporte de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en este momento. Muy popular. Y este pickleball ha llegado como una tromba marina. Esto está de moda por todas partes. Al lado están los campos de tenis, los tenis courts, también muy buenos. Allí mismo también está el centro de boxeo. Ese es un centro de boxeo donde se han entrenado campeones mundiales, entre ellos Floyd Mayweather. Se entrenó ahí hace años atrás cuando los olímpicos. Yo estuve ahí con Mayweather y toda esta gente. Y otros campeones también. Allí al lado del centro de boxeo, donde también se entrenan mujeres, por cierto, para saberse defender y demás, lo cual es muy importante. Hoy día está el centro Meri Abreu. El centro Meri Abreu, que está en el mismo centro del parque, sirve como un lugar para entrenarse personas mayores, hombres y mujeres, en cuestiones que van a beneficiar a su salud, como por ejemplo ejercicios de calistenia, asuntos de yoga. Bueno, tenemos a continuación, si seguimos hacia el sur, vamos al parque de los perros. Es un parque que tiene lo último de lo último en este tipo de equipamiento. El parque de los perros, que tiene una sección para perros mayores, para otros para perros menores. Yo nunca he visto ahí ningún problema con ningún perro, por cierto, y paso por ahí a cada rato. Ese parque, que está al lado de un lago, es una maravilla. Es un parque precioso, muy bonito y muy popular y muy alegre también. Así que se lo recomiendo. Si tienen perros, no dejen de ir. Y si no tienen perros y quieren ver perros bonitos y cosas así, cosas simpáticas, vayan ahí al parque de los perros. Está el monumento a la policía, que está en el centro del parque, al lado de un lago, un monumento muy bonito, que se ha construido ahí para rememorar a nuestros policías caídos en el cumplimiento de su deber. Y es muy bonito y siempre le rendimos homenaje ahí a nuestra policía, con las banderas y demás, pensando en los policías que nos han dejado, que han muerto en defensa de otras personas y todo este asunto. Tenemos los playgrounds, los lugares de jugar. Hay un parque infantil, un playground más pequeño. Hay otro, hay un playground para mayores más grande. Son máquinas como de un gimnasio, debajo de unos árboles. Muy popular, muy popular también. Yo les recomiendo mucho que vayan al parque tropical. El parque tropical, como decíamos anteriormente, tiene una asistencia de más de un millón y cuarto de personas al año, más de un millón doscientas mil personas al año, que es bastante. Y es un lugar muy seguro. Ahí no hay problema. Nosotros hemos puesto allí cámaras por todas partes y cámaras de seguridad por todas partes. Así que lo van a estar viendo por seguridad de las personas que van allí. No queremos que suceda nunca nada allí en ese parque. El parque aparte eso tiene muchos empleados que están dando vueltas. Tienen policías también que dan vueltas. Un parque muy seguro, muy bonito, muy alegre, muy bien situado en el medio del condado Miami-Dade, con una seguridad tremenda. Así que tiene todas las condiciones requeridas para que venga bien en su vida y le ayude a vivir una vida mejor. Lo importante es que usted viva una vida mejor, que usted viva una vida más saludable, más alegre, en fin, que pueda desenvolverse mejor en la vida. Porque la vida está allí, pero cada uno tiene que tratar de hacer con su vida lo mejor que pueda. Y si quiere hacer su vida mejor, utilice los parques. Y utilice este parque, el Tropical Park, que es la maravilla de nuestros parques aquí en el condado Miami-Dade. Y siempre estamos tratando de mejorarlo. Pero, señores, este es un parque público, es un parque del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así que, quietos, y vamos a seguir para adelante con esto de cuidar nuestro parque y disfrutar nuestro parque. A disfrutar nuestro parque. A todo el mundo, vayan y disfruten ese parque maravilloso, Tropical Park. Es de ustedes, es un parque público, es para todos. Muchas gracias. Le damos las gracias al senador Soto. Como siempre, agradecemos su tiempo y sus palabras informativas. Para obtener más información sobre los programas y servicios del condado, llame al 311 o visite la página web miamidade.gov. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Yo soy Janet Pérez. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.